Un acto que cada año, pues Guayadeque, tiene el placer de compartir con todos ustedes. Al final, bueno, se ha hecho ya un acto tradicional, tradicional de nuestra fiesta. Veintitrés años, son veintitrés años, veintitrés años en los que nuestra cantera ha demostrado en este escenario todo lo que saben de nuestro folclore. Estamos hablando de veintitrés años, así que imagínense, aquí han pasado un montón de niños. Niños que han ido creciendo y que ahora mismo ya son mujeres y hombres que forman parte también de nuestra agrupación. Y algunos que, bueno, todavía están en proceso, son adolescentes, están galletones, como decimos aquí en nuestras islas. Hoy vamos a tener aquí en nuestro escenario, además de la escuela de Guayadeque, a dos escuelas más. Y me gustaría detenerme en ese concepto, en el concepto escuela, que lo tenemos representado aquí en el escenario. La escuela como institución sabemos que nace con el fin de enseñar una serie de conocimientos que en el pasado no se tenía acceso tan fácilmente. Se enseñaba a sumar, a restar, a leer, a dividir. Y todo eso se enseñaba en la escuela. Pero había una serie de saberes, de conocimientos que no se enseñaban en la escuela. Había una serie de bailes, de cantos, de juegos infantiles, de adivinanzas, de retahilas, que se enseñaban en casa, en el entorno familiar, jugando con los amigos en la calle o en el patio. Entonces, ¿qué pasa? Que ya sabemos cómo ha ido evolucionando la sociedad a lo largo de los años. En el pasado no teníamos los entretenimientos que tenemos ahora. Todo a golpe de pantalla y de clic en el que se crían nuestros niños. Entonces, todos esos saberes que antes se enseñaban en casa o en la calle con los amigos, han pasado a un segundo plano. Y por eso nacen las escuelas de folclore, que son las que vamos a tener esta noche aquí. Por eso creo que es digno de reconocer toda esa labor que están haciendo las escuelas de folclore de las islas, a las que pido un fuerte aplauso, porque gracias a ellas podemos estar celebrando esta noche actos como este. Sobre todo para preservar todo ese patrimonio cultural que hemos heredado de nuestros antepasados y que no debemos olvidar. Pues bien, como les decía, esta noche vamos a tener, acompañándonos a nuestra escuela de folclore de Guayadeque, vamos a tener dos escuelas más. Por un lado, la escuela de Mogán, la escuela del área de folclore de las escuelas artísticas de Mogán, que será la que va a abrir el acto. Y por otro lado también vamos a tener una escuela de folclore de la Isla del Hierro, que les presentaré más adelante. Bien, el área de folclore de las escuelas artísticas de Mogán está compuesto por niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años y son alumnos que llevan varios años en clases de bailes tradicionales y canciones infantiles, como por ejemplo la chata virigüela, el patio de mi casa y todos esos juegos que les decía, que jugábamos en nuestra infancia, como el trompo, las chapas, la soga y un sinfín de juegos. Han participado el año pasado en el Festival Internacional de Folclore de Playa de Mogán, en el Festival Infantil organizado por la agrupación cultural El Salite del Faicán y en julio de este año irán al Festival Internacional de Folclore, Mundo de Culturas 2019, en Lloret del Mar, en Barcelona. Se nos van para la península. Y como esta noche no voy a estar yo todo el rato hablando, sino que voy a tener a unos ayudantes, son los propios niños a los que nos van a contar qué van a hacer y qué van a interpretar. Entonces voy a ver si puedo hablar, si me acompañan, porque no los veo por aquí. Voy a buscarlos, a ver. A ver si tengo por aquí. Aquí están. ¡Ay! Vengan para acá. Vamos a ponernos por aquí. A ver. ¿Cómo te llamas? Iraya. Iraya. ¿Y tú? Garoé. ¿Y qué van a bailar esta noche? ¿Qué van a jugar más bien? El patio de mi casa, la chata virigüela, el solondongo, y saltar la soga y juego. Muy bien. ¿Y a ti te gusta estar en la escuela de folclore? Sí. ¿Sí? ¿Qué es más divertido? ¿Jugar al patio de mi casa, la chata virigüela o al videojuego? A la chata virigüela. Ah, bien. Porque si no nos ponemos en un problema, ¿verdad? Bien. Pues ahora vamos a llamar a los compañeros para que pasen y jueguen un ratito. ¿Vale? Con todos ustedes, la Escuela de Folclore de Mogán. Bien. El patio de mi casa es particular Que llueve y no se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H, I, J, K, L, M, N, A Que si tú no me quieres, otro amante me quieras Chocolate, molinillo Corre, corre, que te pillo Estirás, estirás, que la foca va a pasar Desde chiquitita me quedé Pum Algo resentida de este pie Pum Dicen que soy, que soy una cojita Y si no soy, lo disimularé Anda que te doy, que te doy Pum 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 Dicen que soy, lo disimularé Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H, I, J, K, L, M, N, A Que si tú no me quieres, otro amante me quieras Chocolate, molinillo Corre, 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 que te pillo Estirás, estirás, que la foca va a pasar Desde chiquitita me quedé Pum Algo resentida de este pie Pum Dicen que soy, que soy una cojita Y si no soy, lo disimularé Anda que te doy, que te doy Pum Pum Dicen que soy, que soy una cojita Y si no soy, lo disimularé Anda que te doy, que te doy Dicen que soy, que soy una cojita Que llueve y no se moja Como los demás Canta Vámonos Deino Vámonos No Es Vámonos Hámonos No Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesur. La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me vino el doctor, y le dio el jarabe con un tenedor. Dos y dos son cuatro, y cuatro y dos son seis, seis y dos son hoyo y hoyo dieciséis. Hoyo veinticuatro y hoyo treinta y dos, ánima bendita me arrodillo yo. Vamos, vamos a ver. Gracias. 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 ¿Lo pongo aquí? ¿Sí? ¿Se oirá? Vale. Chicos, una, dos y tres. Pajarillo linacero, no te comas la linaza, que yo te compro un pañuelo como el que tiene Tomasa, como el que tiene Tomasa, la hermana del cura nuevo, no te comas la linaza, pajarillo linacero, dicen que me vas a dar, amor a medio del trigo, demuéstrame de una vez lo que tienes escondido, demuéstrame de una vez lo que tienes escondido, dicen que me vas a dar, amor a medio del trigo, pajarillo linacero, no te comas la linaza, que yo te compro un pañuelo como el que tiene Tomasa, como el que tiene Tomasa, la hermana del cura nuevo, no te comas la linaza, pajarillo linacero, dicen que me vas a dar, amor a medio del trigo, demuéstrame de una vez lo que tienes escondido, dicen que me vas a dar, amor a medio del trigo, demuéstrame de una vez lo que tienes escondido, dicen que me vas a dar, amor a medio del trigo, soy la molinera del lugar vecino, que por agua vengo para mi molino, todo el santo día me la paso yo, dale que te dale, dale que te dale, tri, 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 tri La chata mirigüela, hui hui hui, como es tan fina, trico trico trí, como es tan fina, lairó, 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 lairó. Se pinta los colores, hui hui hui, con gasolina, trico trico trí, con gasolina, lairó, 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 lairó. Y su madre le dice hui hui hui, que no haga eso, trico trico trí, que no haga eso, lairó, 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 lairó. Que va a venir su novio hui hui hui, a darle un beso, trico trico trí, a darle un beso, lairó, 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 lairó. Su novio ya ha venido hui hui hui, y se lo ha dado, trico trico trí, y se lo ha dado, lairó, 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 lairó. La chanta viriguela hui hui hui, como es tan fina, trico trico trí, como es tan fina, lairó, 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 lairó. La chanta viriguela hui hui hui, como es tan fina, trico trico trí, como es tan fina, lairó, 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 lairó. Se pinta los colores hui hui hui, con gasolina, trico trico trí, con gasolina, lairó, 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 lairó. Que va a venir su novio hui hui hui, a darle un beso, trico trico trí, a darle un beso, lairó, 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 lairó. Su novio ya ha venido hui hui hui, y se lo ha dado, trico trico trí, y se lo ha dado, lairó, 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 lairó. La chata mini huela, hui, 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 como es tan fina, trico, trico, tri, como es tan fina, lairó, 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 lairó. La chata mini huela, hui, como es tan fina, lairó, lairó. La chata mini huela, hui, como es tan fina, lairó, lairó. La chata mini huela, hui, como es tan fina, lairó, lairó, lairó. La chata mini huela, hui, como es tan fina, lairó, lairó, lairó. La chata mini huela, hui, como es tan fina, lairó. La chata mini huela, hui, como es tan fina. La chata mini huela, hui, como es tan fina. Bien, yo creo que muchos han vuelto al pasado, al patio del colegio, al recreo. Pues bien, ahora vamos a seguir, se nos acabó el recreo, ¿verdad? Parecía que estábamos con esta escuela detrás, en esos patios, ¿no? Donde siempre se oía la algarabía de todos estos juegos. Y ahora, pues vamos a seguir con los anfitriones, con la agrupación folclórica Guayadeque. Como ya saben, la agrupación folclórica cultural infantil Guayadeque comienza a su andadura al disolverse el APA del Colegio Claudio de la Torre de Carrizal. Y sus profesores de música y baile en ese entonces, José Benítez Santana e Isabel Milán Viera, decidieron seguir impartiendo clases, uniendo ambas disciplinas, la de música y la de baile. Hasta que dio lugar a la agrupación folclórica Guayadeque que hoy tenemos, ¿no? El festival infantil en el que nos encontramos se celebra todos los años, desde hace 23 años, como decíamos, en honor a las fiestas de San Isidro en Carrizal. En dicho festival se refleja el trabajo de las monitoras de baile Isabel Sánchez Cabrera, Ana Isabel Cruz Sánchez y Paula Fernández Cruz. Y del monitor de la parte musical de Juan Valerón Antunes. Así pues como de la enorme destreza que vamos a ver en este escenario de nuestros alumnos de la agrupación infantil. Además, debemos mencionar que formamos parte de la Escuela de Folclore Manolito Sánchez, que fue fundada por nuestra agrupación junto a Coros y Danza de Ingenio y a la Sociedad Musical Villa de Ingenio allá por el año 2016. Con esta iniciativa seguimos trabajando desde la agrupación folclórica Guayadeque para promover y difundir nuestras tradiciones entre los más pequeños y para que el esfuerzo de todos se vea recompensado y no se pierda durante todos estos años de trabajo. Actualmente, la agrupación infantil de Guayadeque está compuesta por 40 niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y 12 años, dividido desde los más pequeñitos a los medianos y a los que ya están entrando en la adolescencia, realizando diferentes temas en función del nivel que tienen. Bien, y ahora vamos a tener por aquí también a tres componentes de la agrupación infantil y a los que les vamos a preguntar qué nos van a hacer esta noche. Vamos a ver si están por aquí. A ver, a ver, aquí están, no me sean tímidos. Muy bien, vamos a ponernos por aquí. Ah, yo decía, me faltaba alguien por ahí. Muy bien, a ver, ¿tu nombre? Carla. ¿Y qué bailes van a bailar hoy? La folía, la surca de carrizal, el retrato de la vaca. De la Lola. De la Lola. Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Elena. Elena. ¿Y qué bailes van a bailar por aquí hoy? Aparte de los que ha dicho. El tajaraste. Sí. Y hasta todos los que me han dicho. Bien. ¿Y cuántos años llevan en la escuela? Yo llevo seis años. Seis años, ya, pues muchos. ¿Y tú? Cinco. Bien. ¿Y ustedes bailan, verdad? Sí. ¿Y les gusta más bailar o también les gusta tocar algún instrumento? ¿O no? ¿No se han atrevido todavía? A mí me gusta bailar más. Más, ¿verdad? ¿Y a ti? Me gusta bailar, no me atreví a tocar. Muy bien. Y por aquí tenemos a... Javier. Javier. Y Javier es un tocador del timple, de los de primera, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti te gusta siempre más tocar el timple, verdad? Claro. Claro. ¿Y cantar? Sí. Sí, ¿verdad? A ti te gusta todo. Yo sé que tú eres un pequeño artista también. Bien. Y aparte de lo que han dicho las compañeras, ¿qué más van a tocar? Porque me da que me falta uno por ahí. ¿Puede ser Santo Domingo y Saltona? Ah, sí. Sí, sí. Muy bien. Pues bien. Sin más, les dejamos con la agrupación infantil de Goiade. Tengo por nombre Javier, no serías como bonalero, voy partiendo corazones por mucho que yo lo quiero. A dónde vas, agachero, con tu traje rojo y blanco, que se te mancha la hiela si pasas por el barranco. Yo siempre tengo cuidado y suelo ser muy prudente, aquí en todos los lados, haya o no haya gente. La muchacha era bonita, detalle bien apretado, derruchaba hermosura y belleza en todos los lados. Cuando iba a lavar a los charcos del castaño, solo solía llevar la ropa envuelta en paño. En el baile la primera que se acaban a bailar, estaba la noche entera sin dejarla descansar. Mañana me voy pa' Cuba y quisiera recordarte, cuando me encuentre en La Habana ya no podría besarte. Aquí tengo yo un retrato, cuídelo bien caballero, míralo de rato en rato y guárdalo en el sombrero. El retrato de la Lola siempre lo llevo conmigo, cuando me encuentro en La Lola, saco el retrato y lo miro. El retrato de la Lola siempre lo llevo conmigo, cuando me encuentro en La Habana ya no podría besarte. El tango, el reño muy bueno que va, y si no lo fuera ya estaría ya. El tango, el reño muy bueno que va, y si va a Cambado se enderezará. El tango, el reño muy bueno que va, y si va a Cambado, y si va a Cambado, y si va a Cambado, y si va a Cambado. Yo José Rivero encendió el fogón, le saltó una chimpa y se quemó el copón. Corre Chamaría con el cucharón, que se le ha quemado todo lo mejor. Vienes el pacacho María, vienes el pacacho José, que el gatito pan que tenía, se lo con el pelinje. Y el gatito que me queda, lo quiero pa' mi mujer, vienes el pacacho María, vienes el pacacho José. Va a bailar el tango, no hay menes de mar, que un pasito adelante y un pasito atrás. Buenas noches, bueno y con este año, ya son 23 años que llevamos haciendo esto, encantadísimo de tener el parque como lo tenemos. Y nada, decirles que este año, por desgracia, nosotros hemos querido acompañar a los niños porque, bueno, este año de música hay poquitos niños, entonces hemos querido integrarlos con ellos y arroparlos para que ellos se sientan más importantes en esta noche. Hemos comenzado con el retrato de la Lola, hemos seguido con el tajaraste de Teno Alto, que habla sobre el tango y reño, pero bueno, son cosas que suelen pasar, sobre todo en Tenerife. Y ahora vamos a hacer una mazurca, una mazurca que se recogió aquí en Carrizal, cuando nosotros éramos así. Y como esto se trata de tradición y de cada vez pasar de mayores a niños, pues vamos a hacer la mazurca de Carrizal. Amor mío, amor ajeno. Amor de mi voluntad, amor de mi voluntad, quien en tu cielo no vive, quien en tu peño no está. Dime quién eres, díbelo ya, si no te quitan el antifán. ¡Eres corazón de bronce! Eres corazón de bronce, eres piedra de matiz. Eres corazón de bronce, eres piedra de matiz. Y en mi peño, eres todo dividido. Dime quién eres, dímelo ya, si no te quitas el antifaz. ¿Dónde estoy? Te estoy mirando y tú dónde estás me miras, tus ojos me están matando, desesclava tu rellina. Dime quién eres, dímelo ya, si no te quitas el antifaz. Si por capricho me dejas, cariño de mi cariño, Dios quiera que tú no llores por mi querer como un niño. Dime quién eres, dímelo ya, si no te quitas el antifaz. Dime quién eres, dímelo ya, si no te quitas el antifaz. Bueno, resaltar una cosita, aquí hay una, dos, tres, cuatro que han estado en este festival cuando niños. Hoy están aquí con nosotros, que es de lo que se trata, de que con la cantera nosotros podemos seguir adelante. Y ahí las tenemos. Bueno, y estamos buscando, a ver si en Carizá sacamos unos solistas. Vamos a hacer folía, la va a cantar Javier y Noacé. La va a cantar Javier y Noacé. Buen luna ahí. Buen luna ahí. Buen luna ahí. Buen luna ahí. Cuando el canario se va a otra tierra de inmigrantes. Otra tierra de inmigrantes. No se olvida de su nublo, ni de su teire gigante. No se olvida de su nublo, ni de su teire gigante. Cuando el canario se va a otra tierra de inmigrantes. No se olvida de su nublo, ni de su teire gigante. Bueno, y nada, terminamos con Santo Domingo y Saltona. Sin antes agradecer al grupo Tejeguatito que esta noche nos acompaña por haber accedido a estar esta noche con nosotros. Santo Domingo y Saltona. 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 de la canchada, santo domingo de la canchada, llévame a misa, levantada. Yo tengo una novia chiquititita, yo soy el vaipo y ella va y frita, él va y frita, si no lo fuera, santo domingo no lo quisiera. Santo domingo de la canchada, llévame a misa, levantada. Santo domingo de la canchada, llévame a misa, levantada. Señores tocadores, pongan cuidado que el santo domingo se ha terminado. Señores bailadores, pongan cuidado que el santo domingo se ha terminado. Santo domingo de la canchada, llévame a misa, levantada. Santo domingo de la canchada, llévame a misa, levantada. Yo me pide, lejo a la gente, lejo a la gente, si de las amarillas, si de las amarillas, o de las verdes, o de las verdes, o de las verdes, niña, o de las verdes. Vienes del campo, vienes, hay rosa, vienes, hay rosa, vienes, hay rosa. Vienes corradita, vienes corradita, como una rosa, como una rosa, niña, como una rosa. ¡Viva! ¡Oh, miño le duele tu peloninha, tu peloninha! Como ya del campo, como ya del campo, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla, su ninja, qué maravilla! Cuerradores, pongan cuidado, pongan cuidado. Que ya era el primiño, que ya era el primiño, se ha terminado, terminado niña, se ha terminado. ¿Hola? Ahora, ahora sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ven a nuestra pequeña gran cantera? ¿Bien? Bien. Bueno, por ahí creo que hay que recoger muchas babas, ¿no? De muchos padres que hay por ahí, ¿verdad? Sí. Bien, pues ahora para continuar, vamos a continuar agradeciendo, porque como bien dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido. Normalmente los agradecimientos se hacen al final de los actos, ¿verdad? Pero no sé por qué a todo el mundo le entra la prisa, ¿no? Cuando se hacen los agradecimientos y se empiezan a dar los presentes, todo el mundo se va y cuando vamos el último ya no hay nadie en la plaza. Por eso lo vamos a adelantar y lo vamos a hacer antes de la actuación del último grupo. Entonces, tenemos que agradecer a muchas personas y a muchos organismos que han hecho que estemos aquí esta noche, como las casas comerciales, los organismos oficiales, personas que colaboran de diversas formas. Para ello solicitamos aquí la presencia en este escenario de una pareja del área de folclore, de las Escuelas Artísticas de Mován, y otra pareja de la Escuela de Folclore Tejehuatito, que son los representantes también de la agrupación del Hierro, y un representante del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, para hacer la entrega de presente. Mientras se van situando en el escenario, vamos a recordar todas esas colaboraciones que hemos tenido para que sea posible que estemos aquí esta noche. La Consejería de Cultura y Festejo de Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria, FACIDE, que es la Federación de Coros y Danzas de España, este Canal Televisión, Radio 10 Ingenio, Bar La Cuadra, Bar La Juventud y Tú, JH Design, Liberería Felo, y también Cafetería El Cerdito Feliz, el Café París, que nos han traído hoy unos dulcitos también, Felisa Valerón, que nos trajo también unos queques para todos los niños hoy, y también agradecer la presencia de todos los medios de comunicación que están aquí también esta noche, y que dan difusión a este acto a través de las redes sociales y de YouTube, como JJ Oliva, El Tajor Cálida y El Dedo Mágico. Bien, pues vamos a hacer entonces ahora la entrega de Presente, y antes también, antes de hacer la entrega, ya se me ha olvidado, queremos también agradecer a todos los padres y las madres que hacen posible también que se haga este festival, a todos los compañeros del grupo adulto de la Agrupación Folclórica Guayadeca, que están todos por ahí colaborando, y pues a todas aquellas personas que han colaborado de alguna manera y que eso nos hayan podido olvidar, pero estamos agradecidos a todos por haber hecho posible esto, y sobre todo a ustedes, porque sin ustedes, sin el público, hoy no podríamos estar aquí también presentes. Así que muchas gracias a todos, y vamos a hacer la entrega de Presente. Bueno, le voy a dar paso al concejal de Cultura para que nos diga unas palabras. Buenas noches a todas y todos, la verdad que no tenía previsto hablar, yo voy a ser muy breve para que ustedes sigan disfrutando de la noche, agradecer el enorme esfuerzo y dedicación de los padres, en primer lugar, para atraer a los niños y que se formen, en segundo lugar, con la Agrupación Folclórica Guayadeca, con el esfuerzo enorme que están haciendo durante todo el año para mantener las tradiciones y para que estos peques se sigan formando, y nada, invitarles a que sigan disfrutando de la noche, a que sigan también disfrutando de las fiestas, y un fuerte aplauso para todos ustedes. A ver, porque tenemos algunos presentes para el Ayuntamiento, por parte de los niños del Hierro, y de la Agrupación Folclórica Guayadeca también, y de Mogam. Bueno, ahora las escuelas artísticas de Mogam, harán entrega también a los niños de Guayadeca de un presente. Y ahora será la entrega a la Escuela de Folclore Tejehuatito del Hierro. Estaban un poco tímidos, no querían soltarlo. Bien, pues nada, con esto ya nos despedimos, nos vamos, nos despedimos de los que están aquí, de los que están presentes, y así pueden salir, ir saliendo, para dar paso a la última actuación de la noche. ¿Sí? Si quieren ir saliendo. Bueno, como siempre yo de intruso, nosotros también queremos hacer un pequeño detalle a la presentadora, que también fue, salió de la cantera, aunque ustedes no lo crean, salió de la cantera de Guayadeca, y queremos hacer una pequeña entrega de un presente. Gracias, Saray. Pues esto sí que yo no me lo esperaba, porque yo jugo en casa, soy de casa, ¿no? Entonces, pues no me esperaba esto. Muchas gracias a todos los compañeros, para mí es un placer poder estar aquí. Y como bien dice Juan, si es verdad, vengo de la cantera, ¿no? De aquellas clases que se daban en el APA, cuando, bueno, era un renacuajo. Y fíjense, se ha pasado año que todavía estoy por aquí, para que vean lo que tira el ser de esta gran familia que es Guayadeca. Bien, nos vamos, chicos, para que pasen los compañeros del Hierro. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias. Pues como broche final a este festival, nos acompañan ahora sobre el escenario la Escuela de Folclore Tejeguatito, que viene, nada más y nada menos, como ya hemos dicho, de la Isla del Hierro. Esta formación comienza a finales de 2010, vinculada a la agrupación folclórica Tejeguate, como un proyecto educativo que intenta, a través de folclore, inculcar a los más pequeños aquellos valores culturales transmitidos de generación en generación hasta nuestros días. En el año 2014, se constituyó como escuela y actualmente está formada por 60 niños y niñas, con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años, que de manera continuada están aprendiendo e interpretando los diferentes géneros del folclore reino. Asimismo, en los últimos años, se han introducido diversas clases y talleres con la finalidad de enriquecer el aprendizaje en los niños y en las niñas, como han sido talleres de tambor, improvisación, pito, canto, guitarra, timple, bandurria y laú, obteniéndose muy buenos resultados en poco tiempo. Celebran cada año un festival propio en el municipio de La Frontera y cada edición está dedicada a una temática diferente, contando con folcloristas y grupos folclóricos invitados. Han actuado en numerosos actos y festivales de la Isla del Hierro y colaboran, siempre que es posible, con otros colectivos, asociaciones e instituciones insulares que los soliciten. Además, fuera de la isla, han actuado en diversos festivales, entre los que destacan la primera edición infantil del Festival de Música y Danza Tradicional de Canarias, realizado aquí en San Mateo, en Gran Canaria. El quinto encuentro folclórico infantil, Menuda Parranda, celebrado en Pájara, Fuerteventura. El Festival Folclórico Infantil, celebrado con motivo de las fiestas lustrales de La Gomera, o el Festival Gastronómico Especial de Gústame, celebrado en Adeje, en Tenerife. Y ahora, pues, le vamos a preguntar también a algunos niños sobre qué canciones nos van a interpretar esta noche. Vamos a ver si están por aquí. Muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Usube. Usube. ¿Y tú? Eva. Eva, muy bien. ¿Y qué nos van a interpretar esta noche? Pues, la loa, la berlina, los compadres, la mazurca, el margareo y el vivo. Muy bien. ¿Y las loas? ¿Qué es esto? ¿Nos puedes contar un poquito de qué van las loas? La loa es como una poesía que normalmente se la dedicamos a nuestra Virgen de los Reyes y que antiguamente no se acompañaba con ningún instrumento, pero que ahora lo acompañamos con el tambor y el pito, que son instrumentos tradicionales de nuestra isla. Muy bien. Qué bien explicado, ¿eh? Muy bien. Y Eva. Eva, ¿verdad? Sí, no, por si acaso me había equivocado. Bien. ¿Les ha gustado estar por aquí, por nuestra isla? Sí, es que es una isla muy bonita y nos han acogido también muy bien. Muy bien. Bueno, mañana van a estar también con nosotros en la romería y van a hacer también una pequeña ofrenda a San Isidro. Entonces van a estar con nuestros niños también colaborando. Pues nada, las dejo entonces para que puedan actuar y espero poderlas tener por aquí otra vez más. ¿Vale? Gracias. Soy de la tierra de Armiche, donde nació Barbusano, donde vivió Valentina, donde desapareció el fauto, donde se baila el vivo y se improvisa la meda, donde chácaras, pitos y tambores suenan por la ladera. De la tierra que da el queso, el vino y las quesadillas, de donde se pescan las viejas, peje verdes y cabrillas. De la más occidental de mi tierra, que es Canaria, de la más pequeña y lejana, pero también muy añorada. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Ay, comadre! Si pienso en la antigüedad, da pena a los pobrecitos. Caminaban descalcitos y con majo a la mitad. De los cuerdos de las vacas y las ruedas de camiones hacían tan fuertes chapalones que hasta los dedos les matan. Ellos pantalón de lana, tejidos de cordoncillos y ellos también usaban de lino los calzoncillos. Ellos usaban un costillo, se agalutó una montilla que no se les veía en sus pechos ni tampoco las rodillas. Ellos usaban alpargatas, medias que no las habían, sus nahuas a los tobillos, las piernas no se les veían. Ellos comían gofiamillo y las tocinas que hacían, tortas de leche, higos pasados y quedas felices vivían. Se lo digo por experiencia, que mi abuelo fue un mareante, también tenía un zurrón y vieja tenía bastante. El señor que nos perdone no se debe de nombrar, pero siempre de los viejos hay algo que recordar. A bailar una mazurca que anoche se recorre, ya que me dejó. ¿Quién está dentro del salón? ¿Quién está dentro del salón? ¿Quién está dentro del salón? De la joven más pequeña, ¿Quién está dentro del salón? El baile de la mazurca es un baile popular, pero baila con salero la gente de mi lugar. La gente de mi lugar, la gente de mi lugar, pero baila con salero la gente de mi lugar. Una pura y un peor, una alcalá bajo blanco, verona, un veronante, a la orilla de un barranco. A la orilla de un barranco, a la orilla de un barranco, fueron a jugar al arme, a la orilla de un barranco. La pura dijo el pido y el peor dijo tres más, y el escarabajo dijo, carajo no juego más. Carajo no juego más, carajo no juego más, y el escarabajo dijo, carajo no juego más. Yo vi una rana dulcera haciendo dulce maní, y también viene a los fríos que la maestra me puso. Que era maestra de escuela, que era maestra de escuela, y también viene a los fríos que era maestra de escuela. Una pura y un peor, un peor, un peor, un tapurrillo, una marra de arme, un millo, que estaba bailando en un tango. Un gato maramameando, eso sí fue fandanguillo. Eso sí fue fandanguillo, eso sí fue fandanguillo. Un gato maramameando, eso sí fue fandanguillo. La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que maravilla, ¿no? Pido de nuevo, la verdad, un fuerte aplauso para la Escuela Tejeguatito. Porque no solo nos han traído parte de su folclore, sino también parte de su tradición oral, como es el margareo que tan extraordinariamente han interpretado estos niños. Fíjense qué positivo, ¿no? Todas estas enseñanzas que transmiten estas escuelas. Estos niños seguramente, pánico escénico, yo no les veo por ningún lado. Son niños que van a ser muy capaces de hablar en cualquier situación que se les presente, ¿no? Precisamente por todas estas destrezas que aprenden. Bueno, y además el repaso que dieron, bueno, fue tremendo. Bien, pues bueno, antes de despedirnos, quería, porque es que antes con los nervios del directo y con estas sorpresas que a una no la tienen preparada, pues quería enseñar el trofeo, porque no lo enseñé. Es un pequeño detalle, no sé si lo ven por ahí, que ha hecho nuestro compañero Omar, que siempre está ahí dándole la cabeza a ver qué hacemos, qué no hacemos. Y bueno, quiero también agradecerle a él que siempre esté, pues, atento, ¿no? Con todas estas cosas. Muchas gracias. Y nada, ya se acabó, se nos acaba este festival. Cerramos esta escuela, ya está sonando el timbre, como siempre suena, ¿no? A la hora de la salida. Y simplemente, pues, quiero decirles, ¿no? En nombre de toda la agrupación, pues, agradecerles a estar aquí esta noche, con el frío y el viento que reina en esto sureste, y darles las gracias por ser partícipes de esto, por ser parte de estos niños que son los guardianes de estas tradiciones, los guardianes de nuestro pasado, que llevarán a nuestro futuro todo nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias, disfruten de la fiesta, y hasta el año que viene, que tenemos otra vez una cita aquí. Gracias. Gracias. Gracias.